Villahermosa, Tabasco, 31 de agosto de 2012. Se respetará la decisión de las autoridades electorales y se exige que en su momento se desahogue la investigación sobre los hechos que ha denunciado Acción Nacional. Ante el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que valida la elección presidencial, el Partido Acción Nacional se manifiesta respetuoso de las decisiones de las instituciones, al tiempo de respaldar las manifestaciones ciudadanas de inconformidad, siempre y cuando se den un marco pacífico y sin afectar a terceros, señaló el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón. Precisó que Acción Nacional respeta el fallo del órgano electoral sin regateo como lo ha señalado nuestro dirigente nacional Gustavo Madero Muñoz. Aunque quiero dejar en claro que esto no quiere decir que estemos de acuerdo, pues hubieron evidencias claras del rebase de topes de campaña y la intervención de gobiernos estatales, además del caso Monex, entre otras irregularidades.